¡Mierda! Un informal pero con modo de altónico activado Para que van a mostrar ya porque esto es cada este huevo A veces van a tener una cadena de fandom Todo todo todo, hermano mio Ente pua e perro Ente pua e perro Ésta que es perdida Está un brincandela No he intentado el brincandela Ya no he escuchado la segunda oportunidad Tranquilamente Es un tóxulo venida Si le llené sin cruy en marido